¿Qué es la Alianza de Colombia Libre de Fracking? Desde la Alianza de Colombia Libre de Fracking celebramos la decisión tomada hoy por el Consejo de Estado de ratificar la medida cautelar que tiene suspendido el fracking en Colombia desde noviembre del 2018. Consideramos que el Consejo de Estado hizo una valoración objetiva de los riesgos e impactos que esta técnica traía a Colombia, privilegió los derechos de las comunidades que podían ser afectadas por los proyectos piloto y en ese sentido aplicó el principio de precaución. Eso es un triunfo de las comunidades, de la movilización ciudadana, del trabajo de artistas, de congresistas, de diferentes sectores que se han unido a esta causa por el agua y por la vida. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que respete y acate las decisiones judiciales, para que no sigan burlándose de la justicia como lo vienen haciendo, permitiendo el desarrollo de un proyecto de drumón de explotación de gas asociado a mantos de carbón de 15 pozos en el departamento de Cesar, con la normatividad del fracking y con la normatividad de los yacimientos no convencionales suspendida. ¡Gracias!